Se apuesta aquí por interconectar a las universidades, las entidades de ciencia, de conjunto con productores de bienes y servicios, para contribuir al desarrollo local. Por eso, en este espacio teórico, con el propósito de capacitarles en torno a la gestión del gobierno, basado en los procesos innovadores, se dieron cita a académicos, decisores, especialistas y técnicos de la ciudad de Cienfuegos. Es el primer taller científico que acontece a favor del diálogo interactivo para fortalecer las capacidades resolutivas ante los desafíos que puedan tener los territorios. Con una autonomía como nunca antes la experimentaron los municipios, es necesario avanzar en los emprendimientos que respondan a líneas estratégicas como la producción de alimentos, el trabajo comunitario, la transformación digital y el uso de las fuentes renovables de energía, enfatizó el doctor en ciencias Carlos César Torres Paez, presidente internacional de la Sociedad Científica Cubana de Desarrollo Local. En tanto, el reto de la comunicación en el actual contexto para tales fines, también impone desafíos en la sociedad local sin feguera. Tiene que haber coherencia entre las cosas que proponemos, que no haya contradicción ni oposición, que eso habla mucho de una actuación comunicacional consecuente. La calidad de la comunicación, las normas, los procedimientos y los requerimientos precisos, ahí está la autografía, el banner, el uso de los colores corporativos de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfogo, lo pongo como ejemplo, en cada una de las propuestas comunicacionales que hagamos. Que cada territorio tenga su color, su lema, que se insista en proponer y gestionar más eficiente que el escudo ese municipal que a veces se desconoce, el himno que a veces se desconoce, que es parte de la historia. Luego de este encuentro teórico, se efectuará el evento Desarrollarse en áreas del Parque Villuenda, en el que participarán expositores de varios proyectos locales. La actividad se incluye en la Jornada Económica Productiva Provincial, que concluirá este sábado en el Complejo Recreativo Tropisur. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.